vamos dando inicio por supuesto a nuestro programa a esta hora ya de la mañana mañana tarde noche a la hora que tú te conectes está muy bien para nosotros eres más que bienvenido a partir de este momento estamos también haciendo nuestra transición para ser escuchados obviamente en otras páginas estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de ovm radio la primera en nuestra página obviamente oficial en la plataforma de ovm radio y en este instante estamos haciendo también esta copia de nuestro programa para que empiece también a publicarse en vivo y en directo en nuestra página personal así que gracias y buenos días aquí estamos una vez más sentaditos frente a este micrófono con la única intención de acompañarlos en esta próxima hora que dios nos permite reunirnos gracias a dios con salud gracias a dios con buenas noticias hasta hoy gracias a dios podemos decir que estamos libres de kobe verdad que sería uno de los temores más grandes cuando has estado expuesto o cerca a una persona que tiene kobe gracias a dios mi hija salió negativa el día de ayer después de tener siete compañeros de su trabajo con kobe y es triste por los muchachos que están en este momento pasando un tiempo complicado pero a la vez es una bendición que otros todavía pues se pueden declarar sanos y que estos exámenes salgan negativos así que gracias a dios estamos contentos por eso hay un respiro por lo menos ahora así que gracias a todos los que estuvieron pendiente ayer a los que me ayudaron a orar para que todo estuviera bien aquí en nuestra casita hoy es jueves ya seis de siete de enero para el año dos mil veintiuno siete de enero para el año dos mil veintiuno estamos en una mañana de jueves soleado en algunas partes nublado en otra lluvioso en otro estamos viendo que en diferentes partes estamos disfrutando temperaturas diferentes el verano por allí en la parte para los sureños en argentina chile todos ellos disfrutan del verano nosotros estamos en invierno y disfrutando por supuesto unos más que otros no nos tienen mucha nieve otros estamos con lluvia otros con frío por lo menos miami que es tropical todo el año está atravesando un frente frío en este momento ya les voy a decir la temperatura así que gracias a dios hoy estamos vivos estamos acá estamos conectados y quiero mandar un abrazo a todos los oyentes de ovm radio los que se conectan en www.ovmradio.com y los que están conectados con nosotros a través de nuestra aplicación de ovm radio aplicación que se descarga gratuitamente en la página de google play o en apple store son dos tiendas donde tú buscas sencillamente ovm radio escríbela con ve corta y vas a encontrar la emisora la descargas a tu celular gratis y entonces puedes escuchar la emisora cada vez que quieras no solamente el programa de la mañana hay programación 24 horas 7 días a la semana por cierto hablando de nuevos programas de ovm radio estamos de manteles largos estamos de fiesta estamos estrenando un programa la próxima semana esta servidora comienza un nuevo programa que va a ser en la tarde es solamente los miércoles y por una temporada vamos a hacer una serie de temporadas durante todo este 2021 y la primera temporada comienza este próximo miércoles 13 de enero a las 5 y 30 de la tarde es horario diferente al que están acostumbrados a verme seguir en las mañanas pero el miércoles tenemos un programa en nuevo que se llama historias de impacto con esta servidora yo sé que muchos de ustedes aún siendo noche en donde estén viviendo quizás con siete horas de diferencia a la media noche están todavía despiertos y van a poderse conectar con nosotros no se pierdan a partir del próximo miércoles historias de impacto 5 y 30 de la tarde vamos a estar conectados aquí en esta misma página donde te conectas todos los días para vernos en la mañana puedes hacerlo en la tarde vamos a tener historias que seguramente van a dar un poco de fe van a poner esperanza en tu vida si tienes alguna situación que estés atravesando y te va a mostrar estas historias de impacto que dios sigue siendo ese mismo dios maravilloso ese mismo dios tierno ese mismo dios que hace milagros un dios que cambia los diagnósticos médicos y los hace posibles cuando nosotros podemos creer y cuando dios tiene un plan por supuesto estaremos hablando de muchas historias que seguramente muchas arrancarán lágrimas de nuestros ojos y parecerá mentira pero es la misma persona la que compartirá su experiencia estaremos tratando en esta primera temporada el tema del kobe que es algo que ha tocado tantos hogares y que está afectando actualmente a tantas personas así que por favor márquenlo en su agendita miércoles 13 de enero 5 y 30 de la tarde a través de ovm radio la primera transmitiremos para todas nuestras plataformas ovm radio la emisora estaremos obviamente en nuestras páginas en facebook quedará también como un podcast y quedará en nuestro canal de youtube para que ustedes puedan después compartir ese programa que seguramente va a tocar el corazón como digo de tantas personas estoy viendo aquí en mi camarita de mi celular que me transmiten lo que estoy viendo atrás que se acaba de apagar nuestro arbolito que creo que está sacando la mano ya él está diciendo suficiente o sea me has tenido prendido más de dos años todas las mañanas y él está diciendo ya como que necesito un cambio parece que tiene un pequeño corto y bueno mi esposo está de ingeniero eléctrico tratando de arreglarlo pero creo que necesita otra ayudita estuvo prendido casi 40 minutos porque cuando llegué aquí a esta parte de la casa al estudio lo prendo porque me acompaña allí pero no él decidió apagarse en pleno programa me hace quedar muy bien este arbolito pero bueno así como ven este arbolito en este momento así están los árboles aquí en little rock aquí afuera porque están pelados 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 porque obviamente estamos en invierno y si cae nieve como prometen la próxima semana esos arbolitos así pelados se ven llenos de copitos de nieve así que vamos a ver qué pasa pero este árbol hoy apagado representa estos arbolitos de invierno por lo menos aquí en este sector del país bueno avancemos nuestra palabra de hoy está en el salmo 126 5 estamos hoy a jueves 7 de enero espero que muchos celebraron ayer el día de los reyes magos especialmente en países de latinoamérica donde la tradición se vive fuertemente como méxico por ejemplo yo sé que en otros lugares de latinoamérica se celebran los desfiles con los reyes magos interpretados pero ahora con la pandemia pues yo sé que han cambiado un poco la celebración pero los niños no perdonan si tú le enseñaste a tus niños que el reyes magos hay regalos a ellos puede haber pandemia lo que sea pero esperan su regalito así que espero que hayan podido celebrar saludablemente por aquí ninfa pregunta por mi nena y le doy gracias porque yo sé que mucha gente se está empezando a conectar pero voy a dar el reporte ahora y más tarde a beneficio de los que se conectan a diferente hora mi nena salió negativo ayer al examen de covid fue de verdad y ella dice que le dolió más que el primero que se hizo dice uy esta vez si me salieron lágrimas de los ojitos se me puso la nariz roja la primera vez que le hicieron el test se lo hicieron por un solo huequito de la nariz esta vez se lo hicieron por los dos y ayer ella regresó a su trabajo con la novedad ella trabaja en un restaurante muy exclusivo aquí en little rock y es host son las que están en la al entrar al restaurante y reciben a las personas y las llevan a las mesas con todo el protocolo de higiene y con todos los cuidados que los restaurantes están teniendo no dejan de ser un punto peligroso para kobe tanto es así que mi hija ayer cuando salió del trabajo a las 10 de la noche me dijo mami realmente fueron siete compañeros que tienen covid en este momento siete compañeros de ella jovencitos un poquito de pronto más grandes que ella mi hija es la menor tiene 17 pero allí hay jóvenes de 20 25 30 años que en este momento están en cuarentena y tienen el covid así que ella le damos gracias a dios que se libró en esta ronda de covid ella salió negativo y por ende fue una tranquilidad para mi esposo y para mí que estábamos muy atentos de cómo iba que iba a pasar con nosotros y ella salía positiva pero afortunadamente aquí todo el mundo está bien por ahora seguimos confiando en dios damos gracias a dios gracias a todos los que oraron por mí ayer y por mi hija y gracias a los que hoy están preguntando en este momento bueno quiero mandar antes de seguir con nuestro versículo del día antes de que se me olvide saluditos para personas muy especiales que se han sumado a la audiencia de un día a la vez a través de ovm radio quiero saludar a manuel marshall este chileno de viña del mar que nos escucha desde estocolmo suecia él descubrió el programa buscando a claudia su amiga o sea mi tocaya que trabaja obviamente en ovm radio y tiene un programa que se llama bienestar único de salud y él quería buscarla ella y se encontró conmigo en la mañana y desde ahí se quedó conectado con nosotros en estocolmo también tenemos diferencia de horario por supuesto así que manuel un abrazo para ti buenas tardes y gracias por estar con nosotros desde estocolmo suecia también quiero saludar a yaqueline gutiérrez desde nicaragua y a esperanza vergara desde perú perdón esperanza vergara desde bogotá y sony garcía desde perú creo que colombia perú son de los países que tienen más audiencia nuestro programa junto con argentina así que un abrazo para todos los colombianos peruanos argentinos y latinoamericanos en general que están conectados hasta ahora con nosotros un abrazo entonces para manuelito al tiropo estamos saludando a toda la colonia chilena que se unen con nosotros a los nicaragüenses a los colombianos a los peruanos y a todos los iberoamericanos el versículo de hoy como lo estaba diciendo está en el salmo 126 5 y dice lo siguiente los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán has llorado este tiempo sufriste este año que se acaba de terminar lo indecible estuviste deprimido triste tuviste pérdidas perdiste tu trabajo perdiste un ser querido un amigo un familiar estás pasando siendo momentos difíciles bueno hoy hay recompensa para todos los que hemos pasado esos tragos amargos el 2020 se fue y dejó una cantidad de luto de enfermedad de personas sin trabajo problemas económicos en el país y en varios países del mundo por no decir la gran mayoría verdad pero hoy dice la palabra de dios en el salmo 126 5 los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán o sea que si tú sembraste con lágrimas el la cosecha no va a ser más lágrimas sino vas a recoger todo lo contrario así que yo confío en que todos los que hemos pasado estas tristezas estos tiempos difíciles vamos a recoger buenos tiempos creemos en un dios maravilloso y un dios poderoso bueno ayer fue una situación bastante catastrófica acá en los eeuu las imágenes hablaron por sí solas los que no se enteraron ayer el capitolio en la ciudad de washington dc donde está la casa blanca fue lleno de personas que manifestaron su inconformidad con lo que está pasando con las elecciones presidenciales que muestran a joy biden como el próximo presidente de los eeuu gracias a una invitación que hizo el actual presidente donald trump a la gente a través de su cuenta de twitter invitó a las personas a que se desplazaran al capitolio el día de ayer y protestarán no estoy diciendo que invitó a la violencia pero yo creo que cuando uno con lleva gente cuando tú tienes el poder de llevar a la al pueblo a las masas hacer algo bueno o algo malo pues puedes pensar en algún momento que se te puede salir de las manos estoy completamente segura que el presidente de los eeuu el señor donald trump no calculó por decirlo de alguna manera o llegó la luz y la luz se hizo se prendió mi abuelito qué belleza va a estar en un en un prende y apaga qué bueno qué bueno que se prendió bueno estoy segura que quiero estar segura mejor dicho todavía quiero dar el beneficio de la duda quiero estar casi segura que el presidente donald trump jamás se imaginó que la gente que él mismo convocó a que se hicieran presentes en el capitolio iban a llegar a este extremo de llegar armados violentos romper vidrios vidrios matar a personas y causar el pánico el desorden el pésimo testimonio y todo lo que le podamos agregar al día gris que vivió ayer la ciudad de washington la verdad que da vergüenza da tristeza porque yo soy una persona que comprendo muy bien que nosotros tenemos derecho a quejarnos estoy de acuerdo que hay momentos en que uno debe salir y quizás protestar pero nunca pasar la raya de la violencia del vandalismo de por qué si voy a protestar entonces rompo cosas mato gente golpeo a la gente hago desorden o sea que tiene que ver una cosa con la otra desafortunadamente las personas que hicieron esto y que fueron arrestadas el día de ayer dijeron las noticias a casi a la medianoche que la gran mayoría ni siquiera vivían en washington es personas que se movieron de hecho la el hombre que aparece sentado en el escritorio de la señora de que que invadieron allí en la oficina es de nancy peloski era un hombre de arkansas ni siquiera vivía en en washington porque esto fue una invitación que el presidente actual hizo a través de su cuenta de twitter hace ya varios días y la gente se preparó para ir allá de hecho conozco muchos pastores que viajaron a washington con la intención de orar y de que las elecciones no sean robadas que es el el punto que llevó a la furia ayer a las personas pero repito quiero entrar y dejar todavía el beneficio de la duda de que el presidente no pensó ni calculó que la gente que llega llegaba allí iba a llegar con esa furia con esa ira y que iban a hacer ese tipo de desastre que hicieron ayer en el capitolio que le hubiera podido costar incluso la vida al mismo presidente al vicepresidente a cualquiera de los senadores que estaban ahí reunidos a tantos periodistas y tanta gente que vive en ese lugar por favor tenemos que entender que el capitolio eso es una ciudad eso adentro hay una cantidad de personas no es llegar a romper vidrios porque es que estoy bravo porque me robaron las elecciones no se trata de eso es hubiera sido lindo que hubieran protestado respetando el capitolio que es algo sagrado para los países o sea los lugares que tienen capitolio son una belleza pero no se trata de llegar a romper de montarse allí en esas estatuas ponerle españoletas y con armas y mostrar como esa violencia porque no estoy de acuerdo en algo creo que uno puede salir a la calle a protestar pero siempre teniendo en mente que yo no que porque me estoy exponiendo porque esa muchacha que mataron allí en el capitolio se habla de cuatro muertos pero la persona que vimos en televisión agonizar desangrarse en el piso del capitolio fue víctima de su propio invento es una persona que se unió seguramente a este grupo de personas que decidieron hacer vandalismo y meterse a la fuerza a la al capitolio y llevaron como resultado heridos heridas y en este caso de esta joven mujer la muerte o sea qué tristeza morir uno por causa de otra persona que está pensando lo mismo que yo que está en la misma situación con una bala que atraviesa y te cae en la cabeza y no la pudieron ayudar o sea por más de que trataron de ayudarla la mujer temblaba en el piso y se murió después entonces es muy triste la verdad que lamentamos lo que está pasando acá en eeuu lamentamos la imagen que estamos transmitiendo es una salida muy triste la que está dejando el presidente donald trump con todo respeto a todos los los que siguen a trump a todos los presidencia a toda la gente que sigue a este señor yo quiero decirles que no se trata de fanatismo miren en este momento y ya vamos a hablar pero tengo que hablar esto porque si no me van a salir letreros yo digo una cosa está bien somos cristianos está bien no vamos a discutir eso no vamos a discutir que somos seguidores de jesús que vamos a la iglesia que oramos todo eso está lindo perfecto que bueno excelente dime tú dime tú por favor o ponme por lo menos un versículo acá en el chat del programa donde diga la biblia que tú tienes que insultar que tú tienes que violentar a una persona que no piense como tú a ver en donde dice que si tú no eres seguidor de trump entonces te mereces el insulto el golpe el puño la patada y que te insulten en las redes sociales donde está eso anoche tuve que entrar a la cuenta que tengo de facebook donde tengo un grupo que es comunitario donde desafortunadamente se pusieron a pelear dos señoras dos señoras que probablemente están conectadas ahora y por respeto voy a guardar sus nombres y las dos decían cosas que tienen razón las dos tienen razón tenían puntos pero no es el hecho de entrar a decirle a la otra mira más bien vete a leer la biblia y libérate porque tienes el diablo adentro o sea que es eso de qué se trata de insultar a una persona porque no piensa como tú por favor si tú eres cristiano y eres de los que estás poniendo en las cuentas de redes sociales que biden es un demonio y ponen fotos con biden y el diablo atrás y con trump y jesús orando por él yo estoy segura que jesús no está nada acuerdo ni dios tampoco con esa violencia y ese odio que ha levantado el presidente trump él puede ser no a favor del aborto él puede ser quizás un hombre que ha hecho cosas muy buenas por este país pero tiene un ego que sube hasta las estrellas y ese ego no viene de dios otra cosa esas ínfulas de odio y ese odio que él ha sembrado en este país eso tampoco viene de dios entonces como escribió alguien ayer en ese chat que se puso interesante hasta que yo dije saben que vamos a dormir ya no hablemos más de política ni religión decía una una de las que participó decía claudita es que tenemos que orar por los medios de comunicación y yo le dije no no tenemos que orar por los medios de comunicación tenemos que orar por las personas porque son las personas las que estamos llenas de ira de rencor de rabia de odio somos nosotros los que nos hemos dejado envenenar y yo pregunto y con esto cierro mi comentario dónde están los cristianos el cristiano no es el que se va a washington a pelear y a tomar fotos y selfies de todo lo que está pasando y mira fui a washington con mi iglesia y estuve allí presente que estuviste haciendo nada lo que tendríamos que estar haciendo los cristianos como lo dije ayer en mis redes sociales es orar doblar rodillas y callarnos la boca porque calladitos nos vemos más bonitos es una vergüenza lo que los cristianos están haciendo a través de las redes sociales muy pastores muy pastoras muy líderes pero mandan una cantidad de veneno a través de las cuentas de redes sociales ya uno no puede saludarlos porque si uno lo saluda no si has visto ese diablo lo que está haciendo no es que el país se volvió comunista miren les voy a decir algo más si biden realmente es un comunista como maduro como chávez en su momento como el señor de nicaragua o cualquiera de estos que conocemos que son realmente izquierdistas quiero que sepan que ya hubiera habido un cambio en este país porque el señor joe biden estuvo dentro de el gobierno de el señor obama o sea que ya hubiera habido un cambio ya hubiera habido una influencia si realmente ese señor estuviera interesado en que este país se vuelva comunista entonces no repitas como un loro lo que le escuchas a la comadre lo que le escuchas a la vecina de que este país vamos a hacer la próxima cuba vamos a hacer el próximo venezuela miren si esa fuera la intención de biden y de obama lo hubieran hecho en los dos gobiernos que tuvieron hace cuatro años entonces por favor controlemos los comentarios si tú dices ser un hijo de dios y un cristiano en vez de estar indagando y metiendo más candela de la que tenemos apacigua mis ovejas apacienta mis ovejas dice la palabra nosotros somos llamados a hacer luz y no tinieblas estamos llamados a llevar la paz no alborotar a la gente entonces yo si hago esta recomendación y les pido con todo el respeto que respeten para que te respeten si yo quiero votar por biden y tú no estás de acuerdo que te importa que te importa es mi problema ahora mucha gente dice es que biden apoya el aborto y luego es que con el gobierno de trump no hubo abortos ustedes creen que nadie abortó en los cuatro años que acaba de terminar el gobierno entonces dejemos de tomarnos de pequeñas cosas que realmente no van a cambiar la humanidad este mundo no lo cambia nadie ni biden ni trump el único que cambia los corazones de raíz se llama jesucristo él es el mismo de ayer hoy siempre el único que podrá transformar los países pero para que eso suceda y para que tú y yo veamos un cambio en nuestros países sabes que dice la biblia si mi pueblo se humillare y reconocieran sus pecados y le pidieran perdón a dios entonces dios sanará nuestra tierra mientras no haya ese arrepentimiento mientras sigamos siendo tan orgullosos tan creídos tan mandones tan cristianos tan cristo céntricos tan espíritu flauticos que todo es biblia hasta que nosotros no cambiemos nuestra manera de ser por dentro dios no va a hacer absolutamente nada diferente a lo que ya está permitiendo entonces qué bueno que se acabó ya esto qué bueno que vamos a tener un cambio en la presidencia yo confieso delante de todos los que me ven hasta ahora que estoy contenta porque aunque el señor biden apoya el aborto yo no apoyo el aborto pero no apoyo la violencia no apoyo la ira no apoyo el odio no apoyo el odio que le han dado a los inmigrantes me ha parecido terrible todo lo que este señor Trump ha hecho en los cuatro años que acaba de terminar su gobierno es una vergüenza que una persona tan capacitada para hacer cosas tan buenas porque el señor Trump ha hecho cosas maravillosas por Estados Unidos pero el ego que tiene y la mala maña que tiene de que actúa y no piensa o habla y después piensa o escribe y después piensa eso ha llevado al país a lo que vimos ayer ese es el resultado de tener una persona que no piensa antes de hablar que no se consagra a Dios tú crees que si Trump realmente se siente que está siendo robado que le han robado las elecciones y fuera un hombre de Dios él en vez de estar causando esta violencia no se hubiera reunido con su grupo de gente más cercano por favor la Casa Blanca, el Capitolio está lleno de pastores y de gente cristiana en vez de convocar a la violencia porque no convocas a un ayuno porque el presidente en vez de llamar por la cuenta de Twitter a toda la gente a que vaya a matarse allí al Capitolio como pasó ayer porque más bien no convocó a un ayuno porque más bien no reunió a su equipo dentro de ese equipo de trabajo tiene pastores porque no lo reunió a él y porque en vez de estar peleando y hablando todo lo que habla no está orando, ayunando, doblando rodillas y esperando a que Dios haga justicia esa es es más me acabo de acordar de un versículo que no me sé no me sé en cuál parte está pero me lo sé y es que no seas tú el que salga a defender deja que Dios te defienda si realmente Trump le robaron las elecciones como hombre de Dios debería estar quieto esperando que Dios lo defienda y Dios lo saque adelante no llevando a este nivel de violencia que hasta la cuenta de Twitter se la cancelaron por 12 horas para que por favor se calle ya es una persona que se tiene que quedar callada y aceptar una derrota es muy difícil y lo reconozco es difícil perder pero en la vida hay que aprender a perder y hay que aprender a ganar algunas veces tendremos triunfos otras veces tendremos derrotas y estoy hablando de cristianos y no cristianos cuántas veces tú no has sido derrotado en un trabajo no te han votado injustamente y eres cristiano entonces si Trump es cristiano como dice que es entonces que acepte la derrota como tantas personas en la Biblia nos mostraron la derrota y doblaron rodillas y confiaron en Dios y finalmente si es de Dios que Trump sea el presidente de esta nación por segundo mandato pues Dios lo hará pero no lo va a hacer a punta de violencia ni a punta de ira ni a punto de estas convocatorias que lo único que traen es dolor mal testimonio desastre desorden y que hubiera podido terminar como terminó como han terminado en otros países quemando el Capitolio como sucedió en Colombia hace tantos años que tomaron también allí el Palacio de Justicia y tuvieron que entrar tanques de guerra y hubo una matazón de gente no, eso no es correcto eso no es de Dios así que yo si quiero y le doy gracias a Dios que me ponga esta palabra aunque sea lo único que yo hable hoy en este programa tengo que decirlo porque estoy de verdad muy triste de ver la actitud de tantos cristianos que se creen super dioses ellos creen que son los ultra ultra cristianos entonces te insultan porque tú como yo trabajo en radio mi labor es hablar de Trump y de Biden así yo no estoy de acuerdo con Biden y el aborto yo voy a hablar de Biden porque yo soy periodista yo no soy aquí una persona que vengo a entretener yo vengo a informar ahora trabajo en una radio cristiana entonces por supuesto el peso de este programa tiene que ir de acuerdo con la palabra pero la palabra en ninguna parte dice que tú tienes que atacar a las personas insultarlas y decirles una cantidad de cosas y que tienen el demonio por dentro simplemente porque no piensan igual que tú mira hasta el árbol estuvo de acuerdo que se apagó vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome control que nos acompañe el resto de este año y para las personas que no están de acuerdo que Biden sea el nuevo presidente pues váyanse acostumbrando porque esto no tiene vuelta de hoja Dios si lo está permitiendo es por algo por alguna razón Dios está permitiendo un cambio en la presidencia de los Estados Unidos pregúntenle ustedes a Dios por qué lo está permitiendo no le pregunten al vecino ni a la comadre ni a nadie pregúntele a Dios Dios por qué estás permitiendo que ahora sea el señor Biden el que lidera el país si él es socialista si él es comunista Señor dime por qué y vas a ver que Dios te va a contestar así que me quedo ya les prometo el resto del programa no voy a hablar de esto pero ustedes saben que yo cuando tengo algo que decir lo tengo que decir y ojalá que venga directo de Dios y que a alguien le llegue este mensaje a su corazón Padre en el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias gracias porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre el orden y el desorden lo que hubo ayer en Estados Unidos no viene de ti definitivamente tú eres un Dios de orden y lamentablemente Señor estamos viendo que en estos últimos tiempos están pasando cosas que están ya escritas en la palabra y que seguramente van a tomar más volumen y más fuerza Señor también en la persecución del pueblo cristiano y todas las cosas que sabemos que se aproximan pero mientras eso llega Padre nosotros estamos orando por la paz de este mundo por la paz de esta tierra es como si no tuviéramos suficiente con una pandemia para sumar estos brotes de violencia cuántas personas saldrán contagiadas de toda esa manifestación de ayer la pregunta es a qué crisis más vamos a llegar cuántos muertos más vamos a necesitar para poder entender que necesitamos la paz en este país Dios mío estamos hartos de ver estas manifestaciones de ver este odio esta violencia por la política que por el republicano que no que el demócrata no que el liberal no que el conservador Señor ayúdanos a entender que si seguimos así vamos a terminar muy pero muy mal porque esto está llevando a este país que en algún momento fue un país de bendición Trump está llevando a ser un país que cada vez da más tristeza Señor qué tristeza en lo que hemos convertido Estados Unidos qué tristeza que si supuestamente tuvimos un presidente cristiano en los cuatro años que gobernó el señor Trump no marcó la diferencia qué tristeza que en vez de irse con la cabeza en alto con un testimonio brillante con un testimonio limpio salga de la Casa Blanca con este desorden que él mismo ha creado con este pequeño monstruo que comenzó de odio de ira de racismo y lo que terminó es en el resultado que vimos ayer a través de los medios de comunicación periodistas que estuvieron al punto de perder la vida hubo tiros hubo de todo hubo muertos Señor qué tragedia grande hubiera podido pasar si esto no se controla el día de ayer gracias damos a ti padre por esa los policías y la fuerza armada que se sumó a cuidar ayer a Washington que entraron en un toque de queda que lograron calmar los aires y sacar a estas personas sin que hubiera necesidad de más violencia de la que ya hubo oramos por las familias de estas cuatro personas que perdieron la vida oramos por todas las personas que quedaron traumatizadas que quedaron afectadas heridas y contagiadas porque allí en medio de todo lo que había había gente sin capabocas se les olvidó por un día completo que había una pandemia y que estamos en crisis de salud pero Señor ten misericordia es lo único que podemos pedir te pedimos perdón por todas nuestras ofensas por todo nuestro bajo comportamiento porque a veces no parecemos ni cristianos ni mundanos no sé como que nos hemos convertido en otra otro tipo de personas personas llenas de odio de competencia de este de este afán de tener la razón Señor ayúdanos y de verdad con toda humildad te pedimos perdón por todo lo que hemos causado en este país especialmente por el cual oro que es Estados Unidos Señor ahora que ya está todo en calma ahora que se ha dado a conocer oficialmente quién es el presidente de los Estados Unidos te pedimos por él a mí no me consta que él venga a destruir este país yo no puedo hablar en este momento porque a mí no me consta si él tiene un pésimo testimonio si es una persona izquierdista es el problema de él contigo nosotros como hijos de Dios lo único que debemos hacer es orar por él a partir de este momento por él por la señora Harris por todos los que van a estar en este gobierno Señor para que tú les des luz sabiduría para que lo rodees de personas cristianas pero de verdad cristianos no estos escandalosos sino cristianos de verdad que buscan tu rostro que oran que doblan rodilla que convocan a oración y no a desorden Señor por favor llena la casa blanca de personas cristianas si el nuevo presidente no lo es pues que alguien le comparta la palabra en vez de escupirlo y de patearlo que tal si alguien le habla de Cristo que tal si alguien se propone hablarle el plan de salvación a él y a su esposa que tal si en vez de estar criticando no nos ponemos de acuerdo y oramos por la conversión del señor Joe Biden si es un demonio como lo ven muchas personas pues bueno para ti no hay ningún demonio chiquito ni grande porque tú eres Dios y eres más poderoso que cualquiera que se siente en un escritorio en la casa blanca él puede ser el presidente de este país pero sobre él estás tú que eres el creador del cielo y de la tierra señor con toda humildad te pedimos por este país yo oro por esta nación porque aquí yo hice mi carrera aquí yo te conocí aquí yo cría mis hijas acá yo tengo mis nietos yo amo profundamente Estados Unidos y vivo muy agradecida de todo lo que este país me ha dado para mí ha sido una nación donde como dice la palabra donde brota leche y miel yo lo he visto lo he vivido hemos podido ayudar a nuestros seres queridos porque hemos tenido solvencia económica en esta gran nación así que oramos por este nuevo presidente si hizo desastres en su pasado pues que tal si empieza a hacer cosas buenas por este país que tal que nos sorprenda con un gobierno de verdad limpio bueno démole la oportunidad señor en tus manos entregamos al señor Joe Biden a su esposa que es toda una maestra no es una campesina ni es una recogida por allí es una maestra es una persona educada y estoy segura que al lado de su esposo ella va a ayudarlo rodéala a ella de mujeres cristianas mujeres de testimonio mujeres de fe para que ellos empiecen a buscar de ti yo sé que él habló ayer de ti señor el señor Joe Biden habló ayer a la nación y te nombró varias veces permite que ese corazón que mencionó tu nombre no sea en vano sino que realmente él tenga en sus pensamientos que necesitamos de ti en este momento en este país señor en tus manos estamos entregamos Estados Unidos en tus manos ya no más violencia no más ira no más rencor señor que podamos vivir estos próximos cuatro años de la mejor manera señor y ayuda a las personas que van a hacer caso a las a las facilidades que van a tener ahora si es el aborto señor siempre ha habido aborto con Biden o sin Biden el aborto ha seguido y seguirá porque las mujeres que no quieren un hijo se lo van a sacar como sea con Biden o con Trump porque los abortos no han parado en estos cuatro años que no está de acuerdo con el aborto no está de acuerdo con el matrimonio gay y se han casado todos los que han querido se han ido a vivir juntos entonces señor de verdad de verdad te pedimos que seas tú guiando a este nuevo presidente es lo único que te podemos pedir tú dices en tu palabra que si nos ponemos de acuerdo en algo tú desde el cielo escuchas y hoy aquí nos estamos poniendo de acuerdo para que tú tengas cuidado de este país para que tú tengas cuidado de esta gran nación para que ayudes a todas esas personas que van a ocupar la casa blanca con personas cristianas personas de fe creyentes que puedan marcar la diferencia que den testimonio en vez de dar mal testimonio sean luz en medio de la oscuridad cuántas lámparas necesitamos en este momento no necesitamos pistolas que necesitamos lámparas que alumbren el camino de los que están perdidos esa es la labor y el llamado de todos nosotros gracias Dios mío te pedimos una nueva oportunidad y te pedimos por favor que tengas misericordia que no vaya a haber tantos contagios después de esa manifestación de ayer que es algo casi imposible de pedir pero tú eres un Dios de imposibles aquí te lo estamos pidiendo y te pedimos y suplicamos Señor que las cosas se vayan mejorando y calmando en la política y en la salud te lo pedimos con todo el corazón permite que las vacunas sigan llegando se sigan vacunando las personas para que esta pandemia se frene de una vez por todas oramos por el estado de California que está en crisis en este momento las imágenes que se ven en los periódicos en los celulares es impresionante la gente en los pasillos en los corredores en la calle conectadas a tanques de oxígeno muriéndose en la calle porque no pueden entrar al hospital no hay camas Señor oramos por esta grave crisis que vivimos a nivel de pandemia a nivel de salud y oramos también por todos los países de Latinoamérica del mundo no podemos solamente ser tan egoístas y orar por Estados Unidos oramos por toda Iberoamérica oramos por toda Europa Señor oramos por toda Asia oramos por todos los países del mundo donde haya latinos oramos por ellos para que tú los bendigas y guardes en el nombre de Jesús y abrimos nuestra cadena de oración dando gracias por estas personas que aquí tenemos Señor sus nombres por Federico que se recupera de una cirugía del cerebro por Francesca que tiene sus dos piecitos inyesados tiene un añito por Micaela que tiene problemas de salud por mi amigo Mario Carvajal que sigue conectado a un ventilador y con sus riñones lastimados oramos por Imón por Mía por Ismael por todos los amiguitos de mi nena Annie en el restaurante siete de sus compañeros tienen COVID oramos por el pastor Guillermo que salió ya negativo a su examen de COVID oramos por su esposa Claudia que se recuperan en Miami de COVID oramos por Maurena que se ha sentido bastante enfermita en estos últimos días oramos por Marixa que tiene cirugía el próximo veintiuno de enero oramos por todos los enfermos por todos los que van para quimioterapia radiaciones diálisis terapia física ocupacional terapia de habla oramos por todos los que están presos en este momento oramos por toda nuestra familia oramos por nuestras finanzas y trabajo y oramos para que tú nos des paz en nuestro corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús gracias papito Dios por escuchar nuestra oración oramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bueno ya faltan veinte minutos para las ocho de la mañana el programa prácticamente se nos ha ido si la culpa es mía porque yo tuve que tomar unos minutos para hacer un llamado a la conciencia así había un programa cristiano se llamaba llamado a la conciencia a veces tiene alguien que salir y hablar sabes que eso se hacía desde los tiempos de Jesús salían a hablar a las calles por favor paren conviértanse dejen de ser y el mismo Jesús les decía a los a los a los que no a los idólatras y a toda esta gente que se cree tan cristiana les decía no sean hipócritas Dios los llama así hipócritas no seas hipócrita deja de estar diciendo que eres cristiano cuando tu corazón está podrido parecen sepulcros blanqueados nos habla fuerte Jesús habla muy fuerte en la Biblia a veces nos dice nos dice de todo no quiero ni sacar las palabras que Jesús dice pero para que nos diga que somos como tumbas vacías imagínate que te comparen con un con una tumba de un cementerio somos sepulcros blanqueados y y y fariseos mucha gente tiene que salir a orar para que la vean ay mira viajé a Washington porque soy pastor mírenme voy a ir allá a orar déjame saber que hiciste ayer en Washington si estuviste allá déjame saber cuánta gente se convirtió o a cuántas personas llamaste a que se convirtiera ayer en vez de estar tomándote selfies allí en el Capitolio con toda la gente que estaba ay Dios mío la verdad que la gente es un plato un plato es un caso no traducido de mi idioma bogotano hoy vamos a hablar del papel del enojo en los conflictos y es que de verdad que los conflictos no paran ni siquiera las mejores familias pues miren el conflicto que tiene este país nada más miren las noticias un poquito eh dice este este libro hoy quién no y es una pregunta a ver quién no ha experimentado enojo en uno o en otro momento lo que hace más difícil cuando uno se enoja con alguien dirigido de la familia cuando va dirigido a alguien de la familia además de la negación a perdonar el enojo puede convertirse en un veneno que causará un gran dolor y sufrimiento en el hogar la familia y en las relaciones en general el que tenga oídos para oír que oiga de qué te sirve estar tan enojado de qué le sirve al presidente estar tan enojado es mi pregunta si dice aquí que es convertirse en una persona llena de veneno que causará dolor sufrimiento y obviamente problemas en las relaciones en general la palabra dice en efesios voy a leer acá efesios 7 9 no te apresures escuchen bien no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios ayayay no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios si estás enojado por algo, si estás enojado con alguien, si estás frustrado por alguna situación que estás viviendo en lugar de dejarlo flotar como una nube oscura sobre tu vida convierte ese enojo en algo positivo ora por los que te lastiman y te maltratan y perdónalos y conviértete en una bendición para ellos miren que esta palabra que estoy leyendo hoy no la busqué para sostener o respaldar lo que dije en la primera media hora del programa quiero que sepan que lo que dije en la primera hora del programa media hora salió de mi corazón porque tengo mucha tristeza de ver lo que veo pero esta parte que estoy leyendo es la continuidad de nuestra serie que estamos hablando sobre los conflictos pero podemos ver claramente que Dios está en el asunto porque vemos claramente como Dios dice acá en la palabra que si tú estás enojado por algo en vez de dejar que ese enojo se convierta en una nube gris en tu vida que te persigue para donde vayas conviértelo en algo positivo primer consejo si estás enojado aquí viene el segundo consejo que es lo que dije referente a Trump que en vez de invitar a la violencia ponte a orar dice ora 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 por los que te lastiman y te maltratan y perdónalos y conviértete en una bendición para ellos probablemente no sea fácil al principio pero cuando tome la decisión y la sigas Dios encargará del resto por eso cuando dice la palabra no te defiendas tú yo soy tu abogado yo soy el que te defiende deja de tomar la violencia por tus manos no es que claudita mi esposo me traicionó con otra entonces yo me voy a conseguir otro y se lo voy a restregar no eso no es lo correcto no estás llamada a ir a ponerle los cachos a tu esposo y pasarle esos cachos por encima por violencia por venganza la venganza es mía dice el Señor eso es lo que dice la palabra ahora dice aquí a veces la raíz de la ira proviene de características de los hogares en los que crecimos las personas que son amargadas enojadas que son airadas como los llama la Biblia a menudo provienen de familias que son así porque aprendieron de sus modelos y siguen el mismo comportamiento de vida si yo desde niña vi a mi papá o a mi mamá que eran furiosos histéricos neuróticos volaban platos licuadoras puños patadas bueno dios mío eso fue lo que me tocó vivir entonces yo estoy llena de ese de esa ira y de ese rencor las personas enojadas a menudo dicen los expertos vienen de familias donde ellos aprendieron lo mismo porque finalmente es lo que le transmiten a sus hijos a veces la ira puede ser el resultado de necesidades no satisfechas o de celos como fue el caso de Caín que lo condujo al asesinato de su hermano si nosotros no controlamos los celos si y mira que lo estamos hablando a nivel de líderes grandes como un presidente o lo estamos hablando como una cabeza de hogar o lo estamos hablando a nivel de colegas de trabajo si tú no controlas los celos de trabajo no controlas los celos con tu pareja no controlas los celos como líder vas a llevar a un caos a tu familia vas a llevar a un caos tu iglesia vas a llevar a un caos tu país y vas a llevar a un caos tu negocio aunque tengas razón para estar enojado no utilices como excusa el enojo para seguir así consejo número 3 consejo 4 no niegues el motivo real ni trates de justificarlo no porque es que como me robaron las elecciones se merecen prender el Capitolio y matar a todos y darle patadas y puños a la policía y salir con banderas y protestar y no solamente protestar sino meterme a la Casa Blanca sentarme en el Capitolio en los muebles que no me corresponden voltear los escritorios y hacer lo que yo quiera porque estoy enojado es como los niños cuando tienen dos años que se les conoce en inglés como los terrible 2 porque a los dos años los niños hacen unas pataletas espectaculares y te hacen quedar pésimo delante de la familia delante de la gente los niños a los dos años si tú no le compras un dulce se te botan al piso y te hacen la pataleta en el restaurante en el cine en la calle no les importa ¿por qué? porque ese niño quiere que le compren el dulce y como mamá no se lo va a comprar entonces me boto al piso pataleo grito lloro pego y hago un desastre no muy mal dice aquí quizás tengas una buena razón para estar enojado pero no utilices el enojo como excusa para seguir así no niegues el motivo real ni trates de justificarlo más bien consejo número 5 pídele a Dios que te ayude a resolverlo en forma positiva tienes un conflicto en tu hogar tienes problemas con tu marido tienes problemas con tu esposa tienes problemas con tu compañero de vivienda tienes problemas con tu jefe tienes problemas con tus empleados no los maltrates no los insultes no les muestres la rabia y frustración que tienes que dice el último consejo más bien ora ora y pídele a Dios que te ayude a resolverlo en forma positiva el apóstol Pablo nos da un buen consejo y es el siguiente y está en Romanos 12 21 no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal y quiero leer una última un último versículo que está en Santiago 1 19 al 20 y con esto cierro por esto mis amados hermanos todo hombre y cuando habla de hombre eres tú y soy yo hombre y mujer por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para irarse airarse airarse es enojarse en Colombia tiene un término que lo voy a decir pero no es grosería suena pero no lo es emberracarse es que estoy berraco así dicen los colombianos es que estoy berraco estoy emberracado dicen es que es estar enojado el versículo 20 dice porque la ira del hombre escuchen bien porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios o sea que de que me sirve ponerme histérico furioso convocar a violencia armar un desastre hablar pésimo escribir en las redes sociales todo lo que estoy haciendo si Dios finalmente no me está poniendo atención porque dice la palabra porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios porque Dios obra cuando hay paz cuando hay amor cuando hay justicia pero si tú eres una persona que porque tú crees que te mereces estar enojado entonces vas a ser un desastre pues Dios va a dejarte en el piso como el niño de dos años a que se le pase la pataleta el niño de dos años en vez de recibir el dulce que está pidiendo lo que va a recibir son las palmadas de la mamá o del papá que lo van a levantar le van a dar sus buenas palmadas y le van a decir ¿sabes qué? última vez que te portas así en el restaurante y no hay dulce para ti eso es lo mismo que va a hacer Dios con nosotros podemos estar con mucha pataleta podemos estar en mucho desacuerdo con el presidente Biden que va a hacer no lo queremos no creemos en lo que él cree pero si nosotros vamos a estar llenando este país de odio porque no estamos de acuerdo que Biden es el nuevo presidente Dios no escucha la ira del hombre y no habrá justicia de Dios en resumidas cuentas tú quieres un cambio en tu país quieres un cambio en tu familia quieres un cambio en tu vida bájale a la ira bájale al orgullo bájale a ese tono que tienes de mandón de gritón de ofensivo porque eso no va con Dios cuando tú miras la vida de Jesucristo que es el ejemplo perfecto que tenemos cómo se comportaba Jesús cuando lo maltrataban luego acaso Jesús se volteaba y les daba con las sandalias o Jesús se iba y Jesús tenía poder y Jesús hubiera podido a todos esos romanos soldados romanos haberlos enterrado en esa tumba donde lo pusieron a él y los hubiera podido quemar y desaparecer en un minuto pero él lo hizo no lo hizo por obediencia a su papá porque él quería cumplir con su padre entonces Jesús teniendo el poder resistió todo lo que le vino encima ¿por qué? porque él sabía cuál era el resultado final el resultado final iba a ser la salvación poder que a través de su sangre derramada en la cruz como un corderito iba a traer salvación a este mundo caído entonces qué tal que Jesús se hubiera puesto enojado con todo el que lo escupió con todo el que lo empujó que se hubiera puesto a alegar con el que le dijo que cargara la cruz no ¿cómo así que cargue yo la cruz? cárguela usted y tenga le doy su puño no Jesús súper humilde súper humilde claro hubo momentos en que Jesús se enojó y volteó mesas porque Jesús cuando se enojó se enojó no les digo que les decía hipócritas a las personas les decía cosas súper ofensivas pero era que no se él llega a un punto en donde tenía que hacerlo entonces por favor no busquemos a Dios más no busquemos la ira de Dios contra nosotros no les parece suficiente lo que estamos viviendo no les parece suficiente la pandemia y todo este desastre que vemos en nuestros países como para sumarle a esto entonces nuestra ira nuestra frustración nuestro mal genio nuestro mal humor porque no estoy de acuerdo con algo ojalá esta palabra nos sirva para cada uno de nosotros porque yo también la tomo para mí yo también tengo que meditar sobre ella bendito Dios que yo no soy una persona de política gracias a Dios que yo en este país no salí a votar no puedo votar no puedo votar por una sencilla razón porque yo no soy ciudadana de Estados Unidos vivo en Estados Unidos hace 34 años y nunca jamás me ha interesado hacerme ciudadana americana no me cuestionen simplemente respétenme porque no se trata de que estén de acuerdo o no simplemente no me parece que me tengo que hacer ciudadana de esta nación soy residente y he tenido que renovar mi residencia y estoy legal y trabajo legal pero ciudadana americana no lo voy a hacer tengo mis razones de peso para no hacerlo mucha gente dice ay Claudita pero los beneficios cuáles son tus beneficios de ser ciudadano no es que no les da ni siquiera el retiro del social security se lo roban lo dejan a los pobres viejitos viviendo con miserias de que estamos hablando para tener seguro médico puedo ser residente y tener seguro médico entonces ese es otro tema y harina de otro costal que no vamos a escarbar ahora pero el punto es que yo no salía a votar y si hubiera tenido posibilidad de votar no hubiera votado por la persona que ustedes piensan no hubiera votado por Biden ni hubiera votado por Trump para mí ninguno de los dos sería la persona que yo hubiera escogido pero no había más opción mucha gente votó por Trump porque dicen en lo más cercanito a la persona que lleva los principios pero si lleva los principios como los está llevando pues entonces ya uno queda con un déjame saber si esto es verdad o no o sea que bueno ahí lo dejamos vamos a cambiar el tema estamos hablando de que ayer pasaron cosas súper súper tristes en la Casa Blanca en el Capitolio especialmente después de que agitadores tomaron el Congreso para bloquear el triunfo de Biden se habla de que cuatro personas perdieron la vida el Capitolio volvió a quedar asegurado pero cuatro personas murieron incluida una mujer que recibió un disparo en la cabeza después de que partidarios del presidente Donald Trump tomaran uno de los edificios estadounidenses más emblemáticos sumergiéndolo en la capital de la nación en el caos esto después de que Trump instó a sus partidarios a luchar contra el recuento ceremonial de los votos electorales que confirmaría la victoria del presidente electo Joe Biden después de la una de la tarde hora de Miami cientos de agitadores pro Trump atravesaron las barreras colocadas a lo largo del perímetro del Capitolio donde se enfrentaron a agentes con equipo antidisturbios algunos llamaban a los agentes traidores por hacer su trabajo aproximadamente 90 minutos después la policía dijo que los manifestantes entraron al edificio y que las puertas de la Cámara de Representantes y el Senado estaban cerradas pero poco después la policía tuvo que evacuar la sala el vicepresidente Mike Pence también fue evacuado de la Cámara donde debía desempeñar su papel en el conteo de votos electorales un enfrentamiento armado tuvo lugar en la puerta principal de la Cámara de Representantes a las 3 horas de Miami y los agentes de la policía apuntaron con sus armas a alguien que estaba tratando de romperla también se fotografió un partidario de Trump parado en el estrado del Senado a primera hora de la tarde una mujer que aún no ha sido identificada murió después de recibir un disparo en el pecho en terrenos del Capitolio confirmó la policía de Washington no se dispuso de más información sobre este tiroteo y un portavoz de la policía dijo más adelante que habrá detalles la policía jefe de Washington el señor Robin Conti dijo que en otras tres personas murieron por emergencias médicas durante este motín una mujer adulta y dos hombres adultos parecen haber sufrido emergencias médicas separadas que resultaron en sus muertes así que se usaron granadas de humo al lado del Senado del Capitolio mientras la policía trabajó para sacar del edificio a estos agitadores las ventanas del lado oeste del Senado quedaron totalmente destruidas y cientos de agentes se congregaron en el primer piso del edificio para evitar que más personas entraran el salón del Senado fue despejado finalmente a las tres y treinta de la tarde y un agente dijo que habían alejado exitosamente del ala del Senado el edificio hacia la rotonda y que los que estaban sacando por las puertas este y oeste del Capitolio no está claro si alguna de las personas ha sido detenida en este momento obviamente Washington amaneció con toque de queda a partir de las seis de la tarde del día de ayer tuvieron que hacer este toque de queda para poder volver a la paz y después de este tremendo caos que hubo finalmente se volvieron a reunir los líderes del Congreso y pudieron terminar la labor que había sido interrumpida por esta manifestación así que bueno damos gloria a Dios de que por lo menos no pasó a mayores hubiera podido ser una tragedia peor pero bueno Dios fue bueno en medio de todas las cosas que han sucedido ya se nos fue el programa quiero que visiten por favor Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad tengo información muy buena acerca de entregas de mercados lugares donde poderse hacer los test para el COVID-19 y muchas otras informaciones por ahora llegamos al final del programa gracias a todos los que se conectaron Dios los bendiga y será hasta mañana a las siete de la mañana hora este de los Estados Unidos chao chao OVM nos despedimos de OVM y nos vamos a despedir en minutitos de aquí de nuestra audiencia de Facebook Live gracias a todos los que se conectaron gracias a todos los que están colocando mensajes que dice por acá una te admiro como periodista gracias a Dios le doy gracias a Dios la honra es para él un periodista una de las claves de un buen periodista porque hay muchos por ahí medio medio mediocres pero un buen periodista tiene que ser parcial un buen periodista no tiene que salir a atacar a ninguno de los dos partidos yo le pido al Señor mucha sabiduría y sobre todo poder guiar a la gente a un comportamiento cristiano porque no se trata de convencerte oye vota por fulano vota por el otro no se trata de cómo soy yo como persona y que tengo que cambiar así que gracias por sus comentarios a los que les gustó el programa de hoy por favor denle me gusta corazoncitos y compártanlo con otras páginas para que mucha gente escuche lo que hay que escuchar creo que hoy Dios habló a nuestros corazones la violencia solo trae más violencia nosotros tenemos que ser pacificadores y somos llamados a llevar la palabra de Dios así que llevemos esta invitación a otras personas y cuando veas esas personas que escriben ofensas en los Facebook y en Instagram y ofenden al que votó por uno votó por el otro de verdad oren por esas personas porque está muy mal hecho que tú insultes a otro porque simplemente no es de tu mismo color o no es de tu mismo partido político eso no tiene que ser como dice Cabullita que es periodista también el objetivo es no dejarse dejarse tener ninguna tendencia dar simplemente la información eso es pero sabemos que en los medios de comunicación ahí se nota a veces muchísimo cuando son seguidores de un partido del otro o sea hablan pestes todo el tiempo de la misma persona y nada bueno del otro todas las personas aunque sean malas o buenas tienen algo positivo pero obviamente cuando a ti no te cae bien algo vas a verle a la otra persona todo lo negativo nosotros como cristianos estamos haciendo un llamado a tener como una visión más clara más amplia porque si Dios nos viera a nosotros como pecadores no tendríamos chance de llegar al cielo nunca si Dios nos cuestionara como nosotros cuestionamos a la gente imagínate no tendríamos ningún chance sin embargo Dios nos aceptó nos perdonó con todos los errores que hemos cometido con todos los pecados que hemos cometido entonces si Dios nos perdona a nosotros quienes somos nosotros para no perdonar quienes somos nosotros para no tener un corazón dadimoso voy a buscar la frase de cabullita que está ya escrita para ir despidiendo para ir despidiendo nuestro programa vamos a buscar la frase de cabullita y después voy a dar una ronda de saludos por aquí una rondita de saludos un abrazo a todos los que se conectaron esta mañana tuvimos casa llena le damos gracias a Dios por eso porque necesitábamos tener personitas conectadas y que escucharan lo que Dios quería que habláramos en este día estoy perdón que estoy aquí buscando un mensaje de mi cabullita que nos deja siempre excelentes pensamientos a ver dónde estás ya voy llegando ya voy llegando ya voy llegando ya los voy a saludar un momentico un momentico un momentico un momentico no lo veo cabullis sabes que ayer me pasó lo mismo no me dejó leer el mensaje porque hay unos que quedan guardados y los puedo leer después estoy buscando acá a ver si lo tengo saluditos para Manuel Suárez dice saludos buenos días desde Uruguay que bien que bueno tenerte desde Uruguay aquí con nosotros Ministerio Casa de Dios buenos días Blanca Pineda dice muy buenos días Claudita bendiciones desde Sunrise Florida Pilar Espinosa Maffer Maldonado nuestra ninfa Pantoja dice a nuestros nuevos radioescuchas bienvenidos Santa Cristiana Mayra Maqueira Katia Pacheco también está por acá Normita Cabañez Adri Sierra Lina González Celaya López Karen Cabrera estamos viendo mucha gente nueva conectada hoy bienvenido Lina González dice buenos días Claudia Pinzón excelente información Anita Peña Luz Dunlap también Edwin Cruz Ángel bienvenida Helen Silnesterra Bolaños también Sandra Susana dice yo llamo a la paz y a la cordura la violencia y el odio solo genera más violencia y odio Dios tenga misericordia gracias Sandrita desde Orlando Florida Margarita Espina dice gracias Claudia por tus palabras que Dios te bendiga Saulo Gómez Dilcia Estrada Katia dice estad quietos y conoced que yo soy Dios Amén Dominga Mercedes dice buenos días Claudia yo voté por Trump y ahora me siento con vergüenza Rosaura Porras Margarita dice buen buen y bendecido día Claudita Dios está en control todavía está sentado en el trono Amén Raulito y Nacho dicen aplaudo tu reflexión y te felicito por tu sensatez Amén gracias María Noriega Sir Lenny Click Criminis Lauren Contreras Buenos días y bienvenida también mi Lady Sánchez María Noriega Barbie Tan linda también Claire Pacheco dice un gran abrazo Claudita me alegra retomar tu programa devocional desde Arauca Colombia Dios te bendiga Uy que rico desde Arauca tenemos gente en Colombia por todos lados Juan Celaya María Noriega Glorita Espinosa Jenny Alba Gloria Espina Jenny Alba dice hola buen día bendecido día para todos Gloria Espinosa dice Señor teme el control de esta bella nación toma el control de esta bella nación en tus manos de amor la depositamos hoy Saulo Gómez dice Claudia buenos días Juliana desde Perú dice Dios te bendiga Claudita gracias al Señor por un nuevo día digna desde Grecia dice Dios pone y dispone de nosotros y tenemos que estar bajo su voluntad Juliana ya te saludé Dilcia ya te saludé Anadilia Margarita dice los paisas son los que decimos se emberracó si porque hoy utilicé la palabra no es grosería ok es un término muy paisa la verdad pero lo decimos varios y es cuando una persona se enoja está muy brava dice uy se emberracó se emberracó el paisano Dilcia dice jajaja espectacular el programa de hoy Claudia cada vez te admiro más como periodista gracias Normita Cabañez dice muchas bendiciones en este día para usted Claudita y su familia desde Córdoba Argentina Elsie Orozco Dilcia Estrada está también por acá Cabellita Giraldo dice ser objetivo y no dejarse tener ninguna tendencia no me aparece tu reflexión Catia Pacheco dice feliz día para todos Claudita bendiciones Olga Lucía dice saludos desde Pembroke Pines y Liliana Pérez que está conectada también no me aparece tu comentario de hoy Cabellita no sé en dónde quedó Oscar Cifuentes dice buenos días y muchas bendiciones y no sé por qué no aparece el comentario de mi Cabellita Escríbelo Cabellita si lo puedes alcanzar a escribir con eso lo alcanzo a leer porque ayer me pasó igual queda metido como entre otros saludos y después me abre cuando cierro el programa me aparece en la computadora si lo alcanzas a copiar y volver a pegar acá en el chat lo alcanzo a leer antes de despedirme estoy acá pendiente de eso ok ya está dice haz un acto atención que está la meditación de nuestra querida periodista Cabellita Giraldo desde Colombia Bogotá dice haz un acto de gentileza cada día del año así habrás cambiado 365 vidas Anthony Douglas Williams voy a repetirlo porque vale la pena para reflexionar haz un acto de gentileza cada día del año así habrás cambiado 365 vidas wow me encanta porque si yo hago cada día algo bueno al final del año imagínate cuánta gente he impactado con mis con mis buenos comportamientos mi buena palabra con esos actos como dice Anthony Douglas de gentileza muy linda palabra gracias por compartirlo Cabellita un abrazo Liliana Pérez también bienvenida y gracias bueno antes de cerrar el programa ya de Facebook Live quiero recordarles que el próximo miércoles 13 de enero comenzamos un nuevo programa que se llama historias de impacto con esta servidora estaré a las 5 y 30 de la tarde hora este de los Estados Unidos hora Miami comenzando este nuevo programa que es de temporada donde vamos a tener historias de impacto historias que nos van a poner a pensar que vamos a de verdad a conocer un Dios maravilloso un Dios que sigue siendo ese Dios que hace milagros un Dios bondadoso y bueno no se pierdan el programa no es nada religioso no se imaginen que ese cuando llegué a la iglesia y cómo me convertí no 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 es un programa de impacto y sabemos que va a ser en Dios un éxito tenemos invitados increíbles internacionales gente muy linda que se va a comprometer con nosotros a compartir su historia no se pierdan historias de impacto a partir del próximo miércoles 13 de enero 5 y 30 de la tarde a través de OVM radio todas las plataformas de OVM estarán transmitiendo así que no se lo pierdan pasen la voz un abrazo un abrazo grande cariñoso mañana nos vemos mañana ya es viernes nuestro fin de semana primero del año nos vamos a seguir cuidando recuerden que estamos en pandemia lavarse las manos frecuentemente desinfectarnos las manos distanciamiento social si vas a estar en público tapabocas y otra cosa muy importante tiene que ver con las gárgaras de agua sal yo estoy casi segura que una de las cosas que nos mantuvo o nos ha mantenido lejos de la pandemia después de que mi hija estuvo con siete compañeros con COVID es que nosotros hacemos gárgaras de agua sal agua tibia con sal todos los días ya mi hija entró en esa rutina y ahora con este susto que tuvo pues ahora las hace por la mañana y por la noche así que no nos cuesta nada sal tenemos todos en la casa agua agua también con la ayuda de Dios un poquito de agua tibia una pizquita de sal gárgaras y te acuestas a dormir con esa sal aquí en la garganta la sal la labor que hace es que te va a defender de que el virus si entra por la nariz o boca llegue a la garganta y la sal que está alcalina y la garganta está alcalina mate el virus el problema del virus del COVID o de cualquier otro virus es cuando entra y se estacionan los pulmones que es lo que más afecta este COVID-19 entonces si hacemos las gárgaras y te llegas a contagiar Dios no lo permita el virus muere acá a los cuatro días entonces eso es un grito de victoria por favor hagan las gárgaras también ayer tuve una una charla con mi invitado el próximo miércoles que es un enfermero y me dio una clase espectacular y me dijo que tenemos que tomar zinc el zinc lo recomiendan tomar antes durante y después del COVID como los huracanes antes durante y después el zinc de hecho yo ayer fui a buscarlo y estaba agotado porque muchas personas tienen que tomar zinc después de que pasan del COVID pero aún estando con el COVID o antes de que nos llegue nos llegara a dar tenemos que tomar tres cosas que las voy a repetir otra vez vitamina C vitamina D y zinc ahora agrégale a eso el té de jengibre con limón y todas las otras cosas que tú haces eso está bien las gárgaras pero tenemos que tener vitaminas para que cuando el virus entre nuestro cuerpo tenga buenas defensas y pueda batallarlo y no tener que hacer ese llegar a esa triste etapa que mucha gente está en ese momento conectadas a un ventilador oremos por ellos y sabemos que mucha gente se está recuperando pero otros lamentablemente no lo harán la cifra es muy triste se las voy a dejar como un adelanto ayer mi invitado que va a estar conmigo el miércoles dijo que solamente el 70% de las personas que están en un ventilador se salvan el 70% perdón el 70% de las personas que están en un ventilador mueren solamente el 30% se pueden salvar entonces es una gran número de posibilidad de que la persona no salga de un ventilador entonces por eso tenemos que orar para que Dios acompañe y ayuda a todas las personas que en este momento están tan tan graves un abracito nos vemos mañana también acá dice caullita el centrum silver tiene zinc y todas las vitaminas esa es otra opción tomarse una sola vitamina que tiene todas las demás para que no estés como una maraca no sabes que las maracas suenan a veces parecemos de todas las medicinas que estamos tomando vitaminas un abrazo se les quiere y gratis por favor compartir este programa y será hasta mañana chao bendiciones cuídense mucho mi arbolito no se apagó chao mi arbolito no se apagó chao